Otros temas, la venta del cigarro electrónico o vaporizador está prohibida en México desde 2014. Esto fue cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, los consideró tóxicos y peligrosos para la salud. Sin embargo, se consiguen cada vez más en todas partes y la gente los usa también cada vez más. La información es de Elizabeth Mavil. Es muy fácil conseguirlos, muy, muy fácil. Hay lugares pequeños, lugares grandes, pero es muy, muy fácil. Internet, sobre todo. Hay cigarros electrónicos con y sin nicotina y en una gama de más de mil sabores, desde tabaco hasta postre de frambuesa. Es un humo que te estás metiendo al cuerpo, es algo que, por supuesto, que es tóxico. Tiene un poquito menos de tóxicos, de carcinógenos en comparación con el cigarro convencional. Su uso se ha popularizado para quienes quieran dejar el cigarrillo. Son 95% menos tóxicos que ellos. De que el vaporizador es el doble de efectivo que todos los demás mecanismos para dejar de fumar. Porque emula los hábitos de los fumadores. La encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017 señala que 6.5% de la población de entre 12 y 17 años en México lo ha probado. Y 160 mil adolescentes lo usan actualmente. El 90% de todas las personas que vapeamos jamás recomendamos empezar a vapear si lo vas a usar solamente como para fanfarronear de alguna manera. La idea es que siempre sea así una alternativa para dejar de fumar. En los últimos cuatro años la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha decomisado anualmente 1.3 millones de pesos en cigarros electrónicos. Actualmente los comercios están amparados para venderlos de manera libre. Desde el año 2015 se dictó una sentencia de amparo por la Suprema Corte de Justicia en la que determina que la interpretación de Cofepris es inconstitucional. Cuando menos tenemos conocimiento de la existencia de tres amparos. De acuerdo con los especialistas deberán pasar por lo menos 20 años para conocer las verdaderas consecuencias de su utilización. Pues hace apenas 10 años comenzó a popularizarse especialmente entre jóvenes. No está adecuadamente medido la cantidad de nicotina que pueden estar suministrando. Además de los saborizantes que al ser combustionados dentro de estos aparatos pueden liberar ciertos elementos carcinógenos. Metales pesados como el zinc, el selenio, también el alquitrán, los aromatizantes, los saborizantes. La verdad es que se han puesto de moda y aunque inicialmente justamente se proponían como una alternativa para dejar de fumar, hay cada vez más jóvenes que nunca han fumado cigarrillo y que entran directamente a vapear, como le llaman a estos vaporizadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!